El presidente Trump publicó el video el domingo en la tarde. El presidente Donald Trump publicó un video donde menciona a más de una docena de personas, incluidos varios políticos y personalidades de los medios de comunicación, que afirmaron que nunca llegaría a ser presidente. La compilación de dos minutos y medio incluye momentos cuando Hillary Clinton, Barack Obama, Bernie Sanders, Stephen Colbert e incluso, los Simpson, que dicen que tenía oportunidad alguna de ganar las elecciones. La segunda mitad del video se muestra varios a medios de comunicación que anuncian los estados en los que el ahora mandatario va ganando, causando sorpresa. Simplemente no lo entendieron, pero ahora lo hacen, escribió el presidente como parte de su tuit. En menos de 24 horas, el video suma más de 5,1 millones de reproducciones y más de 400.000 interacciones entre comentarios y «likes». Cabe aclarar que la segunda parte del video está lleno de groserías, conforme se confirma el triunfo del republicano. López Obrador afirma, reitera que no aumentará el precio de la gasolina 9 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ¿Por qué preocuparía a El Chapó? La extradición a Estados Unidos 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 ¿Quién protegerá la vida de AMLO? 8 de julio de 2018 Los seis estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 El hombre que ganó la lotería y la invirtió en la paz de Medio Oriente 8 de julio de 2018 Los cinco mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Deja un nota racista a milionario afroamericano en cuarto de lujoso 8 de julio de 2018 Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Ubican la fuente de las misteriosas emisiones que están destruyendo 9 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas Tus abdominales este verano 7 de julio de 2018 Suman ocho niños rescatados de la cueva de Tailandia 9 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Trump ahora enfrenta demanda de su ex-hofer por explotación 9 de julio de 2018